Saluda ahora con mucho gusto, como siempre, al doctor Fernando de la Peña, director de Aex Aerospace, en su colaboración de esta semana. Doctor de la Peña, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Como cada viernes, un gusto saludarte a ti y a tomar el auditorio. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión, doctor? Pues mira, dos noticias interesantes que se conjuntan. Una es que ahorita varios científicos europeos dicen que para 2070 la tercera parte del planeta Tierra va a ser inhabitable por el exceso de calor, todo debido al calentamiento global. En pocas palabras, la tercera parte de la humanidad, pues según esta catastrófica cifra, pues moriría si no se mueve a otro lugar. Pero por otro lado, hay otro grupo de científicos también tratando de buscar formas de cambiar este efecto del calentamiento global, no reduciendo emisiones, sino realmente cambiando técnicas como, por ejemplo, las nubes. Actualmente, cuando no hay tan lluvia, hay aviones que usan yoduro de plata y hacen llover, que caiga agua. Lo que están haciendo ellos es, en lugar de usar yoduro de plata, utilizar una combinación diferente en las nubes y hacer que estas produzcan nieve. Y por tal suerte, en lugares muy calientes podrían hacer que cayera nieve y redujera la temperatura del lugar. Entonces, según ellos, reduciría muchísimo más la temperatura. Imagínense, por ejemplo, ustedes están en Guadalajara, si están a 32 grados y cayera nieve, pues inmediatamente la ciudad bajaría a una temperatura de menos 2 grados o 2 grados centígrados de forma inmediata contra el calentamiento global de los coches, que si de plano hace que todos los coches no circulen y que todo el mundo se quede en casa, pues seguramente la temperatura no va a bajar más de 2 grados. Entonces, al final de cuentas, están en ese predicamento y creo que una de las soluciones más viables o más rápidas podría ser la forma en como se pudiera enfriar el planeta de una manera más eficiente y más controlada, en vez del calentamiento global y tratar de reducir las emisiones de vehículos. Pues porque aunque le digas a la gente que no salga, pues tiene que salir, tiene que salir a trabajar y no puede dejar su vehículo, o no todos tienen la capacidad de comprar un vehículo eléctrico. Y también hay muchos estudios aquí dicen que, bueno, que un vehículo eléctrico, al final de cuentas, se acaba contaminando más que un vehículo de gasolina por la forma en que se obtiene la energía. Entonces, digo, habrá que ver qué pasa, pero de entrada creo que es una buena noticia ligada a una noticia muy alarmante. Sobre todo, doctor de la Peña, recordando que, pues la verdad, los países no se caracterizan por cumplir sus protocolos y acuerdos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues es que no puede, porque, mira, muchos países en Estados Unidos, inclusive México y otros, pues la economía se basa en petróleo, parte de la economía. Imagínate que ahorita toda la gente, todos los que nos ven o nos escuchan, que les digas, oye, ¿sabes qué? Pues vas a dejar tu coche guardado, no lo vas a sacar un día, vas a usar transporte público, vas a cambiar por un coche eléctrico, pues no es viable a corto plazo. Pero, sin embargo, creo que una solución de este tipo, de poder realmente producir nieve cuando se necesite, es una solución más viable en lo que pasamos a una transición a tener vehículos eléctricos y más eficientes, digo, eso va a suceder, pero creo que es mucho, me hace mucho más lógico una solución global que pueda venir de enfriar el planeta en vez de tratar de reducir emisiones de una manera acelerada. Bueno, pues muy bien, ya estaremos esperando entonces estos mecanismos para hacer que caiga nieve en Guadalajara. Será bienvenida, doctor de la Peña, como siempre, un gusto escucharlo. El gusto es mío, un gusto saludarte a ti, ya estamos en el editario. Hasta la próxima semana, el doctor Fernando de la Peña, director de Aex Aerospace, en esta colaboración especial desde la ciudad de Houston. ¡Gracias! ¡Gracias!